No se acepta más y más que no yo no te veré Porque tú, Señor, estás conmigo Hoy soy más que un vencedor Por medio de la gente de amor Y yo nunca te veré de mi lado estás Y aunque me caiga el león como su invenso jurón Yo, 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 yo no te veré de mi lado estás No te veré de mi lado, yo no te veré de mi lado Porque yo te veré de mi lado estás No se acepta más y más que no yo no te veré Porque tú, Señor, estás conmigo Hoy soy más que un vencedor Por medio de la gente de amor Y yo nunca te veré de mi lado estás Y aunque me caiga el león como su invenso jurón Yo, 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 yo no te veré de mi lado estás Amén Amén ¿Y lo crees? Yo creo ¿Y lo crees? Yo creo Amén Amén